Con respecto a lo que dice Meli Vilo, fines de noviembre, vía telefónica, un anónimo porque no se identificó quién era, ofrecía el comprarle, transferirlo a Meli Vilo a un club del exterior, que no sabemos qué club era. Ofrece un número y nosotros le decimos, yo en particular le digo, mire, vamos a esperar que tenemos la final más importante de la historia de nuestro club, el 13, ya en ese momento se había postergado para el día 13 la fecha de la final con River. Y eso nos habló y después no volvió a hablar nunca más, o sea, fue un 1-2 llamado telefónico nada más que tuvimos, de un anónimo porque no sabemos ni quién era ni se presentó en el club, o sea, no hubo formalmente un ofrecimiento para que él pueda irse de nuestra institución. Aparte estábamos con la cabeza puesta en la final, queríamos tener todo el potencial del equipo para jugar a la final con River y jugar los dos últimos partidos que nos restaban. ¿Económicamente Meli Vilo se le cumplió todo lo que pidió? Bueno, Meli Vilo me dijo, ya cuando se fue, que en el único club que había podido hacer una pequeña diferencia en el sentido de cobrar al día los sueldos fue en Central Córdoba y creo que es en el club que más ha durado, un año y medio. Yo no veo que exprese contra el Central, él dice, me han querido llevar a otro club y el club no nos ha dado la opción. El club le daba la opción después del 13, que era el partido, que es el partido, ha sido el partido más importante que hemos tenido, que iba a tener Meli Vilo y que hemos tenido nosotros. ¿Mervicio pidió adelantar que se le adelanten cosas? Sí, siempre él estaba con los pedidos, por ejemplo, en noviembre, 20 de noviembre, él quería que se le pague el sueldo de noviembre. Yo le dije, mira, veo cómo estamos y si tenemos, te pagamos. Y normalmente no tenemos nosotros como para pagar un sueldo después que hemos pagado entre el 12 y el 15 los sueldos, como mañana estamos pagando los sueldos, por ejemplo. ¿Preocupa el tema de incorporaciones que no se pueda reforzar el equipo? Bueno, y bueno, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por conservar primero tres o cuatro jugadores que tenían propuesta de irse afuera. Jugadores que son fundamentales a nuestro criterio. Nosotros hemos hecho esfuerzos para poder mantener la base del equipo. Se ha incorporado uno, estamos por detrás de la incorporación de otro jugador, pero el caso de Chávez, por ejemplo, es inmensa la erogación que tenemos que hacer en caso de que venga. Entonces, estamos buscando jugadores que podamos, digamos, sin comprometer la finanza de la institución, poder tener un orden como para quedarnos. Pero el gran esfuerzo lo hemos hecho para mantener el equipo que tenemos. Mañana en la rueda de Superliga, ¿Central acepta una, dos semanas o que no se postea? Bien, nosotros habíamos dicho ya la semana pasada que no nos parecía mal postergar el inicio del campeonato por las razones expuestas. Nosotros teníamos un jugador en el Sub-23 que es fundamental. Nosotros, como otros equipos pares nuestros, son equipos cortos. O sea, que si sale un titular, muchas veces no tenemos con quién reemplazarlo. O el reemplazo no tiene la misma jerarquía. Entonces, habíamos manifestado que estábamos de acuerdo en postergar el inicio por una semana, el campeonato, manteniendo el fixture. Bueno, mañana se definirá cómo queda, a qué instancias queda el inicio del campeonato. La otra semana hay una reunión en AFA. ¿Superliga o volver a AFA? Bueno, eso nosotros somos muy nuevos como para dar una opinión, brindar un criterio. Nosotros estamos hace seis meses en Superliga. Nosotros, o sea, no podemos hoy decir, tenemos que escuchar y ver los motivos, los argumentos que hay para poder proseguir. Lo que uno pretende desde una institución como Central Córdoba, que el fútbol siga creciendo, esto nos ha servido a nosotros para dar un salto cualitativo y cuantitativo, porque nosotros hemos trabajado mucho. Tenemos ocho divisiones compitiendo en Superliga, o sea, tenemos una cantidad de cosas que se han anexado cuando Central Córdoba ha ascendido. O sea, esto es muy positivo. Ojalá que todo lo que venga por delante sea positivo también y sea para el progreso del fútbol. Ojalá que todo lo que venga por delante sea positivo también y sea para el progreso del fútbol. Ojalá que todo lo que venga por delante sea positivo también y sea para el progreso del fútbol. Ojalá que todo lo que venga por delante sea positivo también y sea para el progreso del fútbol.